Pero ahora sí, el momento que estamos esperando, la placa de los 100.000 suscriptores. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Funko Pat y el día de hoy tenemos un unboxing muy, pero muy, pero muy importante. Es correcto amigos, bienvenidos a todos los que estén viendo este video. Sé que dije que este es un paquete bastante importante, pero más que importante yo lo llamaría especial. Como algunos de ustedes sabrán, hace varias semanas llegué a los 100.000 suscriptores aquí en YouTube. De hecho, al momento ya tengo más de 200.000. Y para aquellos que no sepan, YouTube manda reconocimientos a todos esos creadores que llegan a esa meta. A la meta de 100.000 suscriptores, 1.000.000 de suscriptores, 10.000.000 de suscriptores y 100.000.000 de suscriptores. Suscriptores, suscriptores, suscriptores. Y bueno, ¿qué creen que llegó a mi casa el día de hoy? Un paquete de YouTube. Es correcto amigos, el día de hoy llegó esta caja directo desde YouTube, como pueden ver ahí. Le puse este papel azul porque viene mi información personal, dónde vivo, todo eso. Y eso no lo puedo mostrar aquí en YouTube. Así que por eso el papelito. Es una caja bastante delgada, así que lo único que puede caber aquí sería mi reconocimiento. Que se me olvidó mencionar que los reconocimientos son unas placas que se ven así. Al menos así es para los de 100.000 y 1.000.000. Los de 10.000.000 y 100.000.000 se ven algo así. Pero bueno, eso no importa. Estoy súper ansioso para abrir este paquete, así que ya hay que hacerlo, ¿no? Obviamente para un paquete tan importante como este necesitamos las tijeras más grandes que pude encontrar. Así que con cuidado vamos a abrirlo. Ah, y hay otra debajo. Ahí está. Ya debe de estar abierto. Tenía una cinta de este lado, otra cinta de este lado y una cinta aquí en esta parte. Y ahora sí, el momento de la verdad. Bueno, aunque antes de eso me gustaría tener una mesa. Ok, aquí estoy. Aquí tenemos el paquete ya en una mesa, así que ahora sí, vamos a abrirlo. Y bueno... Oh, ok. Ok, lo primero que podemos ver es como este tipo de algodón negro que debajo de esto probablemente está la placa. Por lo que tengo entendido, esto no sirve como si fuera protección, sino solo para... Como para generar más ansias de verlo, como si fuera algo más oficial que tienes que quitar un papelito, otro papelito. Y voilà. Ok, creo que eso no se entendió, así que solo vamos a quitárselo. ¡Oh, oh, oh! Ok, déjame enfocar la cámara ahí. Bueno, no lo enfoqué bien. Pero todavía no tenemos la placa, tenemos una nota de YouTube. Aunque debajo de la nota sí ya se alcanza a ver un poquito de la placa. Bueno, aunque antes de eso tenemos una notita que dice que nuestra placa fue inspeccionada y empacada por un hombre llamado Rick. Ahí pueden ver la tarjetita que dice Rick. Y ahora sí la letra. No voy a quitar la letra de donde está porque sé que abajo está la placa, así que solo la voy a leer desde aquí. Ahora, la letra está en inglés, así que la voy a leer en inglés. Así que si no quieren ver todo esto, solo sáltense a este minuto en el video. Pero ahí va. Do you remember your first subscriber, your 100th, your 1,000th subscriber? Chances are you do, and we know that you're definitely gonna remember your 100,000th subscriber. Your fans may have found you while searching on YouTube, learned about you through a friend, or maybe showed up as a recommended video. No matter how they came to your channel, fans stayed, and their numbers kept increasing because of your unique voice and excitement of being part of growing your community that you've established. We are thrilled to see you developing a community, and we are proud to honor you the impressive milestone of reaching 100,000 subscribers with the Silver Creator Award. Congratulations. We know that you have many more stories to share with your community, and we know that your fans can wait for you to engage and amaze with even more of your commitment and creativity. So keep creating, keep building, and we can't wait to see what you do next with your support along the way. And who knows, when you reach your 1,000,000th subscriber, we may just write you and ask, do you remember your 100,000th subscriber? You're sincerely Susan Wojciotski, CEO of YouTube. Wow! Ok, entonces, esta nota es de la CEO de YouTube, que es la dueña de YouTube. Obviamente, esta nota la van a poner en cada nota de cada cuenta que llega a 100,000 suscriptores, porque hay cientos de canales que llegan a esta meta, y dudo que escriban cada carta personalizada. Pero ahora sí, el momento que estamos esperando, la placa de los 100,000 suscriptores. Ok, wow! Ok, déjenme mover la cámara aquí. Y está hermosa, está hermosa. Dios de mi vida, mira esto. Uy, no manches, chequense esta cosa. Ok, primero que nada, ahí se puede ver que esto es un espejo, ahí pueden ver el resto de mi cuarto, si lo ven desde el espejo. Está hermoso, o supongo que hermosa. Ahí dice en inglés, presentada a Funko Pat por sobrepasar los 100,000 suscriptores. No manches con esta cosa. Si lo pones frente a la luz, no se ve tan bien porque resalta la luz, es un metal. Y está pesadita la placa, eh. Detrás viene el mismo material de algodón como este, que ya nos habían puesto, y me imagino que es para que no raspe la pared cuando lo cuelgues. Y vienen ahí los dos orificios para colgarla. No, es que no manches. La placa mide 12 pulgadas por 10.5 pulgadas, así que no está tan grande. Bueno, que les miento, sí está muy grande. Literalmente desde que era pequeño, uno de mis sueños más grandes ligados a YouTube era conseguir una de estas placas. Y ahora este sueño se cumplió. No, es que no manches, todavía ni puedo con lo hermoso que está esta cosa. Me encanta que la placa tenga ahí como un espejo porque me puedo ver a mí y me puedo... No sé, me gusta. Honestamente no sé qué decir. Creía que esto iba a ser como un unboxing y un review de un Funko Pop, pero no, esto es completamente diferente. O sea, ¿qué digo? Esto es un metal, esto está impreso, esto es un espejo y ya. O sea, es la cosa más sencilla, pero está hermoso. Ya que lo veo, el color de la placa es como el mismo color que tengo para los marcos de mis cuadros de Funko Pops. Así que va a quedar perfecto en esa pared. Amigos, de verdad, desde el fondo de mi corazón, muchísimas gracias por todo. Sin ustedes no tendría nada de esto. Oh, mira cómo refleja la luz. Se ve como algo de, no sé, algo extraterrestre. Está bien cool. Pero bueno, amigos, mucha... Hola. Ok, voy a hacer la otra. Bueno, amigos, muchas gracias por ver el video. Los dos especialistas. No, no, así no. Te falta articular más las palabras. ¿Tú lo quieres decir? No. Tú y lo. Ah, no, yo lo agarro. Ah, ok. Bueno, amigos, muchas gracias por ver el video. De verdad... Stop. Ok, va. Una, dos. No, no lo chupes, de que vas a decir tu otro. Una, dos. Bueno, amigos... No, no lo chupes, de que vas a decir tu otro. No, no lo chupes, de que vas a decir tu otro. No, no lo chupes, de que vas a decir tu otro. No, no lo chupes, de que vas a decir tu otro. No, no lo chupes, de que vas a decir tu otro. No, no lo chupes, de que vas a decir tu otro. No, no lo chupes, de que vas a decir tu otro. No, no lo chupes, de que vas a decir tu otro. No, no lo chupes, de que vas a decir tu otro. Gracias por ver el video.